Nuevo bloque de Masinfo, ya les doy la bienvenida a Sofí Terril y a Esteban Lafuente, porque comenzó el Hot Sale. Hasta el 29 de julio va a estar vigente, queremos saber todo. Cómo no caer en trampas, cómo asesorarnos previamente, cuáles son los hits del Hot Sale, qué es lo que la gente está comprando. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, tenerlos por aquí. Bueno, ¿cómo está resultando este Hot Sale? ¿Cómo viene? Bueno, Vivi, un éxito, obviamente, estaba esperado. Imagínate que ya vamos pasándolo y pasándolo. Y bueno, finalmente llegó, así que lo estaban esperando mucho, Vivi. Te cuento que ya van llegando los primeros datos. Entre los más vendidos hay televisores, hay celulares, pero también hay pañales, lavavajillas. Ah, muy variado, muy heterogénea la cosa. O sea, mucha tecnología, televisor, celular, alguna que otra compu, pañales también. Ahora, imagino que debe haber buenos precios, Esteban, corregime si me equivoco, en pasajes, por ejemplo, al exterior, pero también turismo interno, ¿no? Exacto, ese es uno de los rubros que estaba creciendo. Si bien, como decías, todos los ítems que se fueron incorporando, como el caso de pañales, tiene que ver con que el comercio electrónico es cada vez más habitual. Entonces, no solo es, como en un momento, tal vez era pasajes o electrónica, ahora todos los rubros están cada vez más ingresando a este tipo de iniciativas, pero uno de los rubros principales es el de los pasajes, sobre todo dentro del país, en un contexto donde muchas empresas de las líneas aéreas que venían con ventas casi cero producto de la pandemia y no tener vuelos, aprovechen esta iniciativa con descuentos agresivos y sobre todo planes de financiación agresivos con 12 y hasta en algunos casos 18 cuotas, Vivi, para los destinos locales, como una forma de generar ciento incentivo a que se compren pasajes en el país con algunos precios realmente llamativos. Hay opciones para viajar por menos de 2.000 pesos y de vuelta a Tucumán, Bariloche, Pórdova. ¿Cómo, cómo, cómo? No puede ser. ¿Menos de 2.000 pesos para viajar a Tucumán? ¿A Tucumán, a Bariloche? ¿Y lo puede pagar en 12 cuotas? En algunos casos hasta en 12 cuotas. Esto tiene que ver tanto con las aerolíneas tradicionales como el formato de aerolíneas, como de la low cost, que si bien no son formalmente dentro del hot sale, aprovechan también esta ocasión para lanzar sus propios descuentos y esto se está viendo en los principales sitios de venta, tanto de las empresas como de las agencias que venden pasajes. Esto es precio muy barato, como te decía, que también en algunos casos incluye, por ejemplo, el Ushuaia por menos de 4.700 pesos al calazón. Absólito. Y que justamente al no haber demanda de estos pasajes durante mucho tiempo, las empresas aprovechan para colocarlos y también lo que hemos comentado acá con Sofi, de esta idea de las tarifas flex, que te permiten incluso cambios de la fecha. Bueno, lo que buscan las empresas es asegurarse la venta y en todo caso después ver cómo se ajusta en el calendario, pero atraer al consumidor con estos precios atractivos. Sofi, por último, ¿cómo hago para no caer en una trampa? Conciso. Bueno, a ver, vamos con algunos tips muy breves. Lo primero es comparar precios. Hay sitios muy interesantes como comparacity.com e historial.com.ar que te muestra cómo evolucionó ese precio en los últimos días para que no te estafen, para que no caigas en una trampa de las promociones. Lo segundo, comprar en sitios oficiales, no entrar en links a través de las redes. Lo tercero, así bien breve, evaluar promociones según tu banco, porque además del hot sale te puede llevar una sorpresa con el financiación que tenga tu propio banco. Tres puntos clave para tener en cuenta en este hot sale. Gracias a los dos. Vamos a seguirlo toda la semana, bueno, hasta el 29, hasta el día que termina. Así seguimos haciendo el relevamiento. Y el último dato que siempre que es importante, el consumidor tiene la posibilidad de devolverlo gratis el producto una vez que lo reciba hasta 10 días hábiles. Porque siempre está esa posibilidad, bueno, el dato para tener en cuenta. No menor, dato no menor. Mañana seguramente seguiremos hablando de esto. Gracias a los dos. Buena tarde. Gracias. Un beso enorme. Me voy rápidamente para hablar de qué semana...